Es así, nos estamos reuniendo aquí en la mañana de hoy en la Municipalidad de Hernando, en el Salón Blanco, a los efectos de tratar un tema especial que es en el orden del día, que es la Muniferia Provincial, que se va a desarrollar el día 12 y 13 de septiembre en el Comprejo Ferial Córdoba, en frente del Mario Kempes, allí en Córdoba Capital, donde van a estar participando 26 comunidades regionales mostrando el potencial que tiene cada una de ellas en cuanto a productos y a servicios. Empresas, digamos, que producen o prestan servicios a los municipios, en estrecha vinculación con el municipalismo. En esta ocasión nos vamos a estar reuniendo con los intendentes, primero, para definir lo que va a ser la organización y el espacio institucional, porque vamos a contar con un espacio institucional donde cada municipio y comuna del Departamento Tercero de Arriba va a estar representado y va a tener folletería, vamos a pasar algunas imágenes, en donde vamos a estar mostrándole a los asistentes a la feria todo lo que es Tercero de Arriba en cuanto a lo institucional, histórico, fiesta y demás. Por otro lado, van a estar también las empresas, que nos vamos a reunir en unos minutos más, donde aproximadamente más de 15 empresas van a estar participando de esta feria y mostrando, como te decía, el potencial que tiene Tercero de Arriba en cuanto a productos y servicios para los gobiernos locales. Así que, bueno, creo que es la primera feria que se realiza, participan las 26 comunidades regionales, muy importante porque se va a estar invitando no solamente a los intendentes y presidentes comunales de la provincia de Córdoba, sino también a intendentes de diferentes puntos del país, de provincias vecinas o provincias de la República Argentina. Así que creo que esta primera feria va a ser muy importante y es un puntapié inicial para que no solamente cada comunidad regional o cada pueblo muestre su potencial, sino también Córdoba, el potencial que tiene el resto frente a la Argentina. La feria se desarrolla el día 12 y 13 de septiembre, va a estar abierta para los intendentes, funcionarios, provinciales, municipales y demás, y también a lo que es el público. Esto se realiza en Córdoba, en el Complejo Ferial, que está ubicado frente del Mario Kempe o del Chato Carrera, donde se cuenta con un muy amplio lugar para exponer. Va a haber estanes interiores, estanes exteriores, va a haber capacitaciones, van a estar todos los ministerios del gobierno de la provincia de Córdoba, así que va a ser un encuentro muy importante y la verdad que queremos aprovecharlo al máximo. Hoy esta sesión ordinaria apunta directamente a desarrollar esto por la proximidad de los días. Más adelante, fin de mes o primeros días de octubre, vamos a estar haciendo la otra sesión ordinaria con algunos otros temas que van surgiendo durante el normal desarrollo de la actividad de la comunidad regional. Se trabajó mucho en lo que es este año la comunidad regional y, bueno, es la forma nueva que decíamos nosotros de poder trabajar todos juntos, todos los intendentes juntos, tratando de resolver los problemas a la gente y encararlos de una manera regional, que siempre da mucho más resultado porque trabajamos todos juntos en, digamos, en determinar un problema y poder solucionarlo. ¡Mateo, Mateo!